Ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores, este es el sorteo 6775 de Saman de la Suerte para este lunes 21 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 9, 9, 5, 3. Verifiquemos, ganadores, Saman de la Suerte, 9, 9, 5, 3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz tarde.